Chicos, y María Antonieta Collins es sin duda una de las figuras más admiradas en la televisión hispana por su profesionalismo, pero sobre todo su historia de vida. Un perfecto ejemplo de una mujer poderosa. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella en nuestra conferencia de 25 mujeres más poderosas, donde nos habló quién en su vida significó mucho desde sus comienzos como niña y qué consejos les da a las jóvenes que la ven a ella como modelo a seguir. Veamos. Para mí, todas las mujeres somos poderosas. Todas. Venimos dotadas como mujeres desde el momento en el que nacimos en un poder especial. Podemos ser mamás, podemos dar a luz a un hijo, podemos crear una familia, podemos cuidar a los enfermos, podemos hacer las cosas. El chiste es saber cuándo ese poder que tienes lo puedes desarrollar. Podemos crecer sabiendo que miedo solo a tener miedo y eso nos hace poderosos. Yo crecí admirando mi propia gente en mi propia casa. Mi abuela, una mujer que cocinaba extraordinariamente, que amó a su familia hasta el último momento de su vida, que nos enseñó desde niñas a cocinar y a saber que alrededor de la cocina estaba el verdadero corazón de la casa. Una mujer que nos enseñó en familia, que familia que reza unida, permanece unida. Mi abuela fue, desde que yo tuve uso de razón, la mujer a la que le he dedicado hasta el día de hoy, cada segundo de éxito que he tenido, porque ella me enseñó algo que nunca olvidé. Tú tienes que ser ambiciosa, pero no a lo malo. Ambicionar muchas cosas, pero para lograr eso tienes que estudiar y tienes que trabajar mucho. Tú nunca digas no. Entonces, a mi abuela, doña Raquel, le debo todo lo que soy. Yo creo que lo más importante es poderle enseñar, al menos a mi hija que está en este negocio y a otras muchachas que me siguen, que la palabra no puedo no existe en el vocabulario. Que el trabajo no es de 9 a 5, sino 24 horas, 7 días a la semana. Que ser periodista no es ser ni mujer ni hombre. Somos periodistas y trabajamos para el auditorio. Y lo que dije aquí, que la altura de todos los días es la más importante. Jamás creer que eres tan alto, que estás arriba del Empire State y que en realidad te volteas a ver y estás solo arriba de un ladrillo.